Cuando está la repas, trabaja. La ganador, el equipo de Tía. De Cueva, Elio Arrancha, el equipo de Mario Fernanda, quienes esperan al equipo de Daniela. La ganador, el equipo de Daniela. El equipo de Daniela, la ganador, el equipo de Tía. La ganador, el equipo de Daniela. 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 La ganador, el equipo de Daniela.